¡Suscríbete! Entonces, en cuanto cae el último out de la temporada anterior, se inicia la siguiente temporada. Eso no tiene vuelta y es llueve, trueno, relampague, así es. Con campeonato, sin campeonato o cómo se va. Entonces, en cuanto terminó la cosa acá de la Serie del Caribe, pues, a hacer un balance de cómo nos fue en cada posición. Yo, obviamente, el balance global, pues, es positivo porque logramos el objetivo que todos los contendientes buscan, que es ganar un campeonato, el campeonato de la temporada. Pero eso no significa que no haya oportunidades. Entonces, nos dimos a la tarea, igual que cada año, de analizar qué era lo más evidente que nos faltaba. Encontramos varias cosas que no está para que lo platiquemos aquí porque tienen que ver con competitividad. Pero una fue muy obvia, ¿no?, que sí habíamos estado batallando por cubrir tercera base. Y esa fue una de las prioridades que atendimos en primera instancia. Y, afortunadamente, se nos presentó una oportunidad y la aprovechamos. Y aquí está, conseguimos un, creo yo, magnífico tercera base, hablando defensivamente. Y muy, 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 muy potable en el aspecto ofensivo, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera va a rebalancear los recursos que tenemos para que sean utilizados de manera más ad hoc a la posición natural que cada uno tiene. En cuanto a material extranjero, el aumento a dos más, ¿ustedes fueron los que promovieron una cosa de esa? ¿Les hubiera gustado más o cómo fue la situación? Mira, en principio había un consenso, o más que consenso, había una idea que, desgraciadamente, pues, a la hora de las decisiones no prevaleció de que fuera el mismo número previo a las temporadas estas, vamos a llamarles pandémicas, porque están, de alguna manera, marcadas por esa circunstancia. Y, pues, se fueron pasando los meses y analizando lo que ocurría y cómo empezaban las cosas, las posibilidades y capacidades que cada una de las organizaciones tenía para conseguir los permisos de los muchachos que juegan en Estados Unidos, porque eso es fundamental aquí para todos los equipos de esta liga, que los muchachos que juegan en Estados Unidos reciban permiso de sus organizaciones. Entonces, dependiendo de muchas circunstancias, es lo que las organizaciones de liga mayor definen como política generalizada para otorgar o no otorgar permisos. Entonces, vimos que, pues, se iba a poner un poquito más difícil que la temporada anterior para el otorgamiento de los permisos, y por eso no había duda y todo el mundo lo miramos de ese modo, que requeríamos de incrementar el número de extranjeros de la temporada que acaba de terminar. Y, pues, la discusión no era si lo aumentábamos, sino de qué tamaño, si regresábamos a siete o nos quedábamos en seis. Y, pues, finalmente, después de muchas negociaciones y lo que es normal, pues, en un contexto donde habemos diez interesados, todo el mundo jalonea para su interés particular, pero al final prevalece el interés colectivo que mejor satisfaga por las necesidades del espectáculo, pero al mismo tiempo la factibilidad de llegar a buen fin, porque empezar una temporada, pues, de cualquier modo se puede empezar. El chiste no es que la empieces, el chiste es que la empieces y la termines y la termines bien. Entonces, ahí es donde entran esos intereses que son particulares de cada uno de los clubes, pues, al final se amalgaman para llegar a un punto de interés común, y creo que este fue el consenso de que con cinco nos podríamos defender. Ustedes van a empezar sin Baldonado y sin Juan Carlos Ramírez. Sí. ¿Cómo han tomado esto? No, no, de hecho, ya teníamos una noción de que varios de los caballos, así les decimos, no iban a estar desde el principio, y la planeación de la temporada giró alrededor de estructurar una probabilidad de para cuándo estaría disponible fulano, para cuándo este otro, etc. Y luego que empezó a pasar el tiempo, pues, empezamos a platicar en lo particular con cada uno para precisar si nuestras estimaciones de reportamiento para ellos eran o no eran apropiadas. Y ya, estuvimos afinando, y en función de eso determinamos a quiénes, en qué posición necesitábamos cubrir para empezar la temporada. Y así es como está organizado el equipo. Algunos de los que están contratados, extranjeros, están contratados para esa fase, precisamente así, pues, para que cubran esos espacios mientras llegan los de planta, los que están desde el principio definidos y apalabrados, y de hecho, virtualmente contratados. ¿Para cuándo estarían Juan Carlos y Valvera Garza? Para la segunda vuelta, los dos. Los dos, para la segunda vuelta. Sí, no está definido el día exacto, porque puede variar en uno, dos, tres días, pero en concepto es para la segunda vuelta quizá. En cuanto ya a lo que es el estadio, por allá se dice que va a haber de nuevo el ambiente inaugural, cuál es, cómo es que se determina que se regresa respecto a la situación actual de... Mira, el año pasado cancelamos el evento festivo de la inauguración que tenemos, pues, de toda la vida, ¿no? Es ya una tradición, es a nivel de toda la liga un evento que ha recibido el reconocimiento de todos los demás clubes como el paradigma a seguir. Entonces, ¿por qué lo cancelamos? Más bien, esa es la pregunta, ¿por qué lo cancelamos el año pasado? El año pasado tuvimos que hacer muchas cosas ante lo desconocido. Y una de las cosas evidentes, obvias, es que en una inauguración, con la aglomeración que se hace, y con todo el evento, de las apagadas y prendidas de luces, con los cohetes, el humo, como que no contribuía a la noción de que estábamos preservando, pues, las condiciones más apropiadas. Entonces dijimos, mira, no va a pasar nada si en una temporada, por circunstancias muy grandotas como es esto, que es una pandemia, lo suspendemos. Y así lo hicimos, ¿no? Una vez que ya ese momento súper crítico, que fue el año pasado, pues, nosotros creemos, no que esté superado la problemática de la pandemia, porque no está superada, pero sí no estamos en las condiciones del año pasado. Ya de por medio, pues, ha habido un año y medio de conocimiento de qué, cómo se comporta, cómo se tiene que manejar uno como persona para no contribuir a correr los riesgos de los contagios. Y también dentro de los negocios, los protocolos que están establecidos y que se han ido depurando para cada giro de negocios, pues, cada vez están más depurados porque ya están estudiados. Entonces dijimos, ante estas nuevas circunstancias ya estamos en condiciones de regresar y montar un evento inaugural apropiado para las circunstancias. Entonces vamos a tener un evento inaugural que creo que le va a gustar a la gente, va a estar muy atractivo, muy bonito. También no va a ser igual que los anteriores. Tiene sus adecuaciones, precisamente, pues, para cuidar eso que estamos hablando de que la problemática todavía no ha desaparecido. ¿Aumentará el aforo de aficionados? En esencia no, ni pedimos que nos lo aumentaran, ¿no? Porque nosotros mismos decimos, bueno, ¿y para qué queremos aumentarlos? Si en la realidad lo que necesitamos es que la gente, el aficionado, regenere su confianza en que es muy seguro venir al estadio. ¿De cuánto eran? No era exacto porque no era un número, sino que se agarró todo el estadio, todas las botacas y se marcaron para poder crear núcleos familiares. Si en tu casa tú convives, no tiene caso que vengas aquí y pongas a un hijo tuyo, a tu mujer, no tiene caso que si viven juntos, duermen juntos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que lo organizamos, pues, marcamos todo. ¿Y qué es lo que dio? Pues, dio un número de casi alrededor del 50%. ¿Más o menos va a ser el...? Dejamos el mismo, ¿no? El 50%. No cambió. Entonces, ¿qué es lo principal? Ah, pues, que ahora dado que ya los niños se están regresando a clases presenciales y por un lado y por otro lado, ese regreso ha sido muy favorable para su estado y su condición emocional porque las lecturas necesitan esa convivencia independientemente de que el aprendizaje no es igual a través de clases virtuales que presenciales. Entonces, todo eso se ha combinado y ha estado dando muy buenos resultados porque no ha habido un rebote. Y no nomás no ha habido un rebote, sino que sigue viniendo para abajo. ¿No será necesario exigir el certificado de vacunación? No, 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 no. Porque, por otro lado, hay muchos... Por ejemplo, yo estoy vacunado aquí. Yo no me vacuné en el extranjero. Y sin embargo, y yo creo que así fue mi caso, pues, es el caso de muchísima gente. Cuando pedí, pues, nada más me dan el de una de las vacunas. El del otro, pues, no aparece. Yo tengo los papeles que le dan a uno. Yo los tengo, pues, pero eso no es lo que se tiene que enseñar. Lo que se tiene que enseñar es el otro documento que es un documento virtual que te llega. Y, pues, según eso, pues, yo nomás tengo una, pero tengo las dos. Entonces, pues, decimos nosotros, oye, pues, si de por medio hay un proceso que cuando se empezó, pues, pues, no estábamos preparados. Todo el Estado, la comunidad, la federación, nadie estaba preparado para administrar ese tipo de procesos. Entonces, pues, al principio debe haber habido muchos líos de que registros se extraviaron por aquí y por allá. Entonces, pues, ponemos eso como condición. En lugar de contribuir, creemos todos en la liga, pues, estaríamos creando un problema adicional. ¿Para qué? Si ya nosotros mismos nos estamos autocontrolando de que los estadios sean un lugar seguro. Y hay dos maneras muy sencillas de que sean que el protocolo de la mascarilla se siga observando y, por otro lado, la distancia. Bien. Ok. Por último, don Héctor, ¿es obsesivo su obsesión un tricampeonato o no? Obsesivo, obsesivo, no. Porque las cosas que son obsesivas a la larga no te dan buen resultado, no. Es un objetivo prioritario. Es un objetivo abrazado por toda la organización. Sí. Sí, sí. Estamos muy conscientes que oportunidades como estas de haber acumulado dos campeonatos consecutivos. Pues, tuvimos una y tuvimos otra por ahí que ni siquiera pudimos lograr el bicampeonato. Se quedó nada más. Adiós, adiós. Pero ya tuvimos uno en que sí hubo dos. Íbamos por el tercero también y no se pudo. Entonces, esto es bien circunstancial. Cuando se da la circunstancia, no, pues, amigo, hay que ir con todas las canizas, ¿no? Porque se presentan pocas veces esas oportunidades. Entonces, sí, sí, vamos por ellas. Ok. Muchísimas gracias, don Héctor. Al contrario, mi estimado. Saludos a toda la afición. Saludos, gracias. Gracias. Gracias.